La muerte venciste Por ti vivo estoy Huérfano fui y ahora tu hijo soy Me redimiste, me diste perdón Quitaste el lamento de mi corazón La muerte venciste y por ti vivo estoy Con tu gracia Dios Lavas mi interior Nueva vida y libertad Hoy tengo en ti Por tu eterno amor Derramado en mi Nueva vida y libertad Hoy tengo en ti Me dio libertad mis cadenas rompió Su fidelidad mi vergüenza quitó Su sacrificio mi deuda borró Señor La muerte venciste y por ti vivo estoy Hoy Con tu gracia Dios Con tu gracia Dios Con tu gracia Dios El Salvador El Salvador fue colgado en la cruz Sombra y tinieblas cubrieron su luz Con tu gracia Dios Pero él se levantó Pero él se levantó Cristo resucitó Con tu gracia Dios La muerte venciste y por ti vivo estoy Con tu gracia Dios Hoy Con tu gracia Dios Con tu gracia Dios Nueva vida y libertad Hoy tengo en ti Hoy tengo en ti Somos libres Por la eternidad Los redimidos A ti cantarán Somos libres Por siempre amén La muerte venciste Y por ti vivo estoy Somos libres Somos libres Por la eternidad Los redimidos A ti cantarán Somos libres Por siempre amén La muerte venciste Y por ti vivo estoy La muerte venciste Y por ti vivo estoy La muerte venciste Y por ti vivo estoy Amén 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 Amén